Con este 35 años de haber transitado un camino maravilloso, llevando a la danza con Miguel en distintos lugares del país y hemos tenido la suerte también de hacerlo en el exterior. Realmente hoy teníamos el ensayo general que decía que hoy día de muchas emociones porque dentro de los músicos se cuentan amigos. Hoy tenemos a Miguel, que nos acompaña en nuestro maestro de ceremonia desde hace 20 años. O sea, es toda una historia, hay gente que hace muchísimos años que está conmigo, que me acompaña como familia, que hace 20, 25, 15 años que están y realmente les puedo asegurar que es una tarea maravillosa. Hoy nos encontramos con Mariano. Mariano fue profesor en alguna oportunidad hace muchos años dentro del grupo. Hoy nos toca que nos acompañe en la música. Y llega Pablito Chambía, con quien teníamos una amistad de ese año y también tuvo la oportunidad de hacer una gira por Alemania con los chicos. Llega con una propuesta este año. Se dio, afortunadamente, esta propuesta era integrar el CIOP. El CIOP es la Confederación Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos. Hubo que armar un trabajo entre músicos y bailarines, como lo vieron hoy. Y fue presentado en Buenos Aires y fue aprobado. Fue junto a distintos grupos y tuvimos la suerte de ser elegidos. Eso significa que a partir de ahora nuestro grupo ya será una compañía de danza petrolero argentino para salir al exterior o al interior del país. Realmente para nosotros es un orgullo. Yo agradecerles, agradecerles puntualmente a todos y cada uno de los chicos por el esfuerzo, porque es mucho esfuerzo llevar adelante un grupo, pero lo hacemos con muchísimo amor entre los alumnos, padres y profesores. Gracias, gracias a todos, a todos los que han aportado un granito de arena. Ustedes saben que hace cuatro años tenemos la maravillosa satisfacción de llegar a Cosquín. Y eso es porque alguien llegó a Plaza Huíncul, tiró la propuesta, fue aceptada afortunadamente a través de Cultura, del señor Intendente, que está Lilian acá, la delegada del Precogí, que también nos acompaña. Y gracias a ese proyecto hemos podido llegar en cuatro años consecutivos y con muy buenos resultados. Realmente más no podemos pedir. Lo que sí sabemos es que vamos a seguir trabajando, y mucho, porque amamos esto, porque somos felices haciéndolo. Y porque algún día un señor llamado Simón Jalín me fue a ver para que comience a dar clases, y así empecé hace 35 años, y todavía sigo y queda mucho más. Muchas gracias. Para que corazón recordar su juramento, vale más olvidar palabras que lleva el viento, Yo no sé, corazón, para qué quererme tanto, Si su amor solo fue motivo de mi quebranto, Si su amor solo fue motivo de mi quebranto, Ya no volveré a querer y sabrán lo que siento, No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. Volverás con razón, a buscar nueva distancia, Y no llorí, corazón, no hay que perder la esperanza, No llorí, corazón, no hay que perder la esperanza, Andaré y andaré como un pájaro sin ruido, Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido, Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido, Ya no volveré a querer y sabrán lo que siento, No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos.